Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Hola, amigos. Yo soy Ramirito. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, no lo vemos oficialmente dicho en el canal, pero ya somos más de 500 mil suscriptores. Un aplauso. Era dos, ¿no? Pim, pim, pim. Era dos, ¿no? Amigos, muchísimas gracias a todos, a cada una de las personas que han visto nuestros videos. No, de verdad, muchas gracias a los que están suscritos a este canal. Si no están suscritos, no son parte de esta gran, genial familia, así que suscríbanse y no pierden nada. ¿Verdad, mi amor? Amor, pillo. ¿Qué? No les hables así. ¿Por qué? Si no se quieren suscribir, déjalo. Ellos se lo pierden, amor, pillo. Y, amigos, estén muy al pendiente del canal, de nuestras redes, etcétera, porque va a haber muchas sorpresas pronto. Muchas sorpresas. Y, pues, nada, vamos a empezar con el reto. Amor, pillo. Gracias. ¿El reto de hoy cuál es? El reto de hoy se llama reto de retos. Es un video que vimos de Juan Pazurita y Sebastián Villalobos. Lo que tenemos que hacer son varios retos que, pues, ya los pueden ver en los videos que vamos a dejar aquí abajo. Y, pues, a ver, amor, pillo. ¿Empezamos? Primer reto. Ok, ¿yo lo elijo? Va. Ay. ¡Qué mal choque! ¡Oh! ¡Eso me dolió! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. No lo escucho. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Easy, easy. ¿Gané? ¿Cómo crees? Bueno, Nat perdido el primer reto. Blah, blah, blah. Continuamos. Chubby Bunny. Amor, estás manchando el piso, bebé. ¿Cómo quieres que le haga? Tiene que ser copetera o, ¿cómo se dice? Copeteada. Copeteadita. Ya, 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 ya. ¿Cómo crees? Pero, ¿por qué tanto? ¿Listo? Salud. Dos. Vomití. ¿Qué estábamos pensando? Hola, amigos, ¿qué estábamos pensando? Hola, amigos, ¿puedes? No, mintí. Déjame un beso si me damos. Una, dos. No, espera, espera, espera. No, ya, ya, ya. No, espera, espera, espera. Una, dos, tres. Creo que esto no es el triple. No, espera. Ya, sigue. No, mames, ¿qué les pasa, wey? ¿Por qué hicieron esto? Gané. ¿Esto es ganar? No, la tienes que destrozar. Ya, 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 gané. Te vomitas, te amorpillo, ¿qué me puedes decir? ¿Qué? ¿Para allá, para qué? Para ver si también lo puedo hacer. No, Belina, estás loca, wey. Ay, 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 ahora te lo pasé. No, estás mal. ¿Tengo juguito? ¿No quieres juguito de manzana? Sí, huele a la cola. Pues, amorpillo, ¿cómo vas? Mal. ¿Cómo vas en el reto de retos? Jamás pensé pasármelo así de mal. Siguiente reto. Este te va a doler, amorpillo. Creo que este va a ser el peor reto que voy a hacer en la vida. Aquí pueden ver que es un chilón habanerón. ¿Qué hacemos? ¿Una mordida, no? ¿O es completo? Es completo. Mierda. Amorpillo, salud. No, espera, espera. No, 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 ya, no. No, por favor. O sea, dame chance de relajar mi cuerpo para lo que tiene, ¿ok? Dame la mano, amorpillo. Ok. Estoy listo. Una. Dos. Tres. Puta, belga. ¿Quién comí esto? ¿Yo? ¿Yo? Tranquilo, miren. No. No. ¡Ah! ¡Ah! No sé qué haces, mi amor. Soy rojo. Me hable el labio. Me hable el labio. No, amor. Nunca había sufrido tanto en un video. No puedo pensar. Subestime muchísimo lo que era. Comer un labanero. Solo lo mordí, lo mastiqué y no pude. No, 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 no. Imposible. No, güey. Imposible. No. Ya. Pues viste. Yo dame. ¡Wow! Tal vez el de chile era mejor antes y después. ¿El chile hace más con el pan? Mucho más. A mí se me quitó un chingo de la boca. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Lo siento. Espero que les haya gustado mucho. Amigos, creo que nunca le había pasado tan mal en un video. Pero, este, no sé ni qué decir. No sé cuánto ha pasado desde el chile, pero todavía tengo la boca ardiendo, amor. Eso es enchilarte, amorpillo. ¡Qué horror! Y eso que en la panza tú no te lo comiste. A mí me está matando el estómago. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Esperamos que se hayan divertido viéndonos sufrir. Y por aquí van a aparecer nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Pues gané, amigos. Y amorpillo, no olviden darle like, ponerlo en sus favoritos, compartirlo y comentar. Y nos vemos en el próximo video. Les mandamos un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!